Vamos a brindar ahora por la Navidad y lo vamos a hacer con una cerveza artesana como la que han creado varios alumnos de la Universidad de Murcia. Hemos podido hacer esta cata en un seminario especial que se ha hecho sobre la cerveza, para conocer su historia y algunas curiosidades como estas. ¿Sabían ustedes que la cerveza europea más antigua es española y tiene más de 2.400 años? Pues esta curiosidad y muchas otras cosas más sobre la cerveza es la que están aprendiendo hoy alumnos de tecnología de la alimentación en la Facultad de Veterinaria. Además están haciendo una cata con maridaje. Vamos a ver si nos dejan probar algo, ¿no? Pues aquí puedes ver una reseña primero histórica sobre la creación de la cerveza, cómo se elabora y demás. Y luego se introducen 13 tipos de cerveza que se catan con su respectivo maridaje. Una tapa que la acompaña, que va acorde al sabor de la cerveza y demás. Quizás lo más importante de todo es que aprendan a beber con responsabilidad. Es decir, que sepan que se puede disfrutar más bebiendo menos. Eso lo pongo de manifiesto. Pues no, afrontaste el seminario porque tengo esa asignatura matriculada y obligatoria. Pero además me gusta mucho la cerveza. Y tener la oportunidad de degustarla bien con los aromas y todo eso, pues era cosa de aprender. Porque normalmente tú te sales de tascas y solo te la bebes y punto. Yo creo que van a saber valorar los alumnos los distintos sabores que tienen todas las variedades de cerveza que estamos probando hoy. Pues aquí hemos aprendido muchas cosas, entre otras el origen de la cerveza, pues cómo empezaron a hacerla en la antigüedad. Y pues los distintos tipos de cerveza, la clasificación, qué es lo que lleva. Es muy interesante. Sí, aquí estamos probando. Si digo el número de cervezas nos podemos un poco asustar. Pero son hasta 13 cervezas diferentes que estamos probando. ¿Cuántas de esas 13 han elaborado de ellos? Sí, han elaborado tres. La cerveza primitiva, sin lúpulo. Han hecho otra que es la cerveza de trigo. Y luego han hecho otra que es una cerveza, una ale rubia. ¿Cuántos alumnos se han apuntado? Alumnos, unas 80 personas se han apuntado. También hemos tenido asistencia de gente que no pertenecía a la universidad. Y ha merecido la pena. Yo creo que en general ha salido todo muy bien. Los compañeros están contentos, así que estamos satisfechas con el trabajo realizado. ¿Y las otras 10 cervezas, en base a qué han sido elegidas? Han sido elegidas en base a la historia de la cerveza. Primero empezamos con la cerveza primitiva. Después seguimos con una cerveza asiática, que es una cerveza japonesa. Después pasamos a otras cervezas. Primero pasamos por las Pilsen y después ya pasamos a las Ale. O también hay otra gama de cervezas que son las Pilsen negras, fuertes. Y como curiosidad, cada cerveza va acompañada de una tapa específica de un maridaje. ¿Y con qué cerveza de las 13 te quedas? Pues con Estrella Levante, porque es la que estoy más acostumbrado. Tiene un sabor fuerte, pero no mucho. Entonces está perfecta. La Estrella Levante, por supuesto. La mejor. Y bueno, debido al éxito que estamos teniendo año tras año, segurísimo que el año que viene otra vez se realizará este seminario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!